Es una noche oscura y un grupo de animales duermen en una hamaca hasta que los despierta un ruido extraño. Uno por uno salen a explorar qué es lo que causa ese ruido. Cada uno descubre algo diferente y no se pueden poner de acuerdo en qué hay ahí afuera. ¿Qué será lo que esconde la noche? ¿Qué será, qué será hoy? En el universo mágico de Mimi, libros mil, lo sabremos en Siento un pie. Autora Maranke Ring, ilustrador Martin van der Linde, Editorial, Norma. Entre dos árboles colgando sobre el prado, tortuga, murciélago, pulpo, pájaro y cabra duermen en su hamaca. Tortuga abre los ojos de repente. ¡Oigan! Susurra. Tortuga de nuevo. ¡Ay! Los otros se despiertan. Intentan sentarse. La hamaca se mueve. ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Ay! ¡Algo que cruje! Mosteza pulpo. ¡Auxilio! Pía pájaro. ¡Vamos! Dice cabra. De puntillas. Sin separarnos. ¡Investiguemos! Y se acercan a hurtadillas al potrero. ¡Alto! Susurra cabra. ¡Paremos o chocaremos con la cosa esa! No muevan ni un músculo. Y escuchen. Y se quedaron quietos. Escuchando. ¡Cabra! Susurra tortuga después de un rato. Esta investigación no nos está llevando a ningún lado. Voy a ver qué puedo tocar. Sentí un pie. Sentí un pie. Dice tortuga. Que regresa corriendo. Igualito al mío. Pero supergrande. Una tortuga supergrande. Una tortuga supergrande. Y alza el vuelo. Y alza el vuelo. ¿En serio? Eso tengo que verlo. Veamos. ¿Qué será? Yo sentí una ala. Susurra murciélago. Igualita a mi ala. Pero superhipergrande. Un murciélago superhipergrande. Anda crujiendo por ahí. Ay, estoy confundido. Susurra pulpo. ¿Qué es? ¿Una tortuga o un murciélago? Y se aleja sigilosamente. No es nada de eso. Susurra pulpo emocionado. Sentí un tentáculo. Igualito a mis tentáculos. Pero superhipermegagrande. Un pulpo superhipermegagrande. Anda crujiendo por ahí. ¡Uy, uy, uy! Vi a pájaro. ¿Será que voy yo también? A mí no me da miedo. Bueno, solo un poquito. Ay, ¿será que voy? ¿Con mucho cuidado? ¡Auxilio! ¡Ya sé qué es! Susurra pájaro un minuto después. Sentí un pico. Igualito a mi pico. Pero superhipermegagrandeisísimo. ¡Grandisísimo hoy! Un pájaro superhipermegagrandeisísimo anda crujiendo por ahí. ¡Sí! ¡Ahora yo! Cabra salta de arriba abajo. ¡Ahora yo! ¡Ahora yo! Pues no, resopla cabra. No es ningún pájaro. Yo sentí una barbita. Igualita a la mía. Pero superhipermegagrandisisisísima. Una cabra superhipermegagrandisísísísísísísísima anda crujiendo por ahí. Pero entonces, ¿qué es lo que anda crujiendo por allí? Susurra murciélago. ¡Ya sé! Susurra cabra. ¡Oigan! Esto es algo serio. Es un ator. Mur. Pulpa. Cabra. Gigante. Entonces, se oye un torrumpeteo sonoro. Como si una fanfarria estuviera a punto de tocar. Barrita a alguien. Una torr-mur-pulpa cabra. Nada de eso. Soy un simple... ¡Elefante! Gritan todos al unísono. No podía dormir, dice el elefante. La noche estaba demasiado tranquila hasta que llegaron ustedes. Y alza una pata. El pie de tortuga era el mío. El ala de murciélago era mi oreja. El tentáculo era mi trompa. El pico era mi colmillo. Y la barbita. Elefante suelta una risa sonora. Como una trompeta. La barbita era un mechón de mi cola. Todos se ríen. Elefante inclina la cabeza. Siento haberlos asustado, dice. No te preocupes, dice murciélago. ¡Ay! Yo me asusté un poquito, dice pájaro con una risita. Yo no, dice cabra. Yo sabía lo que era todo el tiempo. Regresemos a nuestra hamaca. ¡Ay! Bosteza pulpo. ¡Ay! Dice elefante con voz alicaída. ¡Claro! Por supuesto. ¡Elefante! Pregunta tortuga. ¿Te gustaría? ¡Ay! Entre dos árboles colgando sobre el prado. Tortuga, murciélago, elefante, pulpo, pájaro y cabra duermen en su hamaca. Elefante, abre los ojos de repente. Oigan, susurra. ¿Oyeron eso? Bruje abrazo a mi querido amiguito Fede. Por este cuento tan ágil y divertido como él. ¡Singarratú! ¡Marratadilla! Vamos con la vitamina. Comprender que hay otros puntos de vista es el principio de la sabiduría. Thomas Campbell Bruje palabra curiosa. Sabiduría. Facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Con los años se adquiere sabiduría. ¿Oí sabiduría? Sí. Es de sabio suscribirte aquí con un solo clic. No lo dejes para otro día. No tiene costo. Yo soy Mimi, la brujita de los cuentos. Compartiendo cultura desde el corazón. Ya tú sabes, dame un like. Activa la campanita. Comparte mis videos con tus amigos. Que tengas un lindo día. Ahí te van mis buenas vibras. Brujibesos y chao, chao. Viviere de los cinco siete 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 siete. Como se ha medido en los seis siete 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 tres cuatro cuatro cuatro. AquíSpare en los cuatro cuatro.